Hola, mi nombre es Manuel Ballesteros, soy el entrenador de Ténis de Mesa. Quiero invitarte a ser parte de este grupo deportivo en donde encontrarás la oportunidad de aprender un deporte diferente en un ambiente de amistad. Te espero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.